Y hablando de esto de a ver a quién sorprenden los delincuentes, miren, nos llegó una denuncia ciudadana, caray, qué pena, una mujer de aproximadamente 70 años, fue al cajero que está ahí en la tienda comercial, ¿cómo se llama? Soriana, pues fue a sacar su dinero, su cajero no le resolvió, pero fíjese que dice, dice la persona que vio todo esto, que, o más bien que le contó todo esto, que había un joven ahí muy amable, muy bien vestido, que se ofreció a ayudarla, los hechos ocurrieron ayer martes, por ahí de la una de la tarde, no podía sacar el dinero, necesitaba el dinero para sus medicinas, dicho sea de paso, y un joven muy apuesto, le dijo, no se preocupe, puedo usar otro cajero, ella le dijo, no, si uso otro cajero me van a cobrar comisión, él dijo, no, meta la tarjeta, ahí verá que no, metió la tarjeta, el joven hizo ahí maniobras que ella no pudo ver, finalmente, pues no le dio nada, ella temerosa, mejor se fue al cajero directo de Banamex, y ahí se encontró que ya no tenía nada en su cuenta bancaria, ¿qué le parece? Fue entonces cuando contó toda esta historia a una de las personas, que fue la que nos remitió esta situación, esta denuncia, dice que la engañaron, la mujer, pues, se puso prácticamente a llorar, dijo que va a pasar, el dinero era para las medicinas, y ahora ya no tiene nada, así es que el llamado es de tener precaución, ya lo escuchamos, con la maestra Silvia Cartujano, en las compras en línea, y ahora, para asistir a los cajeros automáticos, triste situación esta, en donde, pues, hay vivales, hay personas abusivas, que nomás están viendo a quién, y precisamente las personas mayores, las adultos mayores, son las que son blanco de este tipo de situaciones, porque, pues, no domina la tecnología, así es que, ni hablar, usted cuídese, vaya acompañado si puede, no deje que ningún extraño le ayude, por más que esté desesperada, desesperado, mejor vaya al banco, y pídale a un funcionario bancario que le asesore, porque estos fraudes son, pues, recurrentes, pues, se generan con mucha frecuencia, hay que tomar precauciones.